Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y estoy jugando Super Mario 64 Y en este episodio vamos a pasarnos la Cueva del Laberinto Bueno, este lugar también me gusta bastante Y bueno Este lugar yo creo que va a ser fácil, mucho más fácil que Los dos niveles de agua que he hecho De los que he hecho vídeos hace poco Vamos a ver Tenemos que venir aquí esquivando las rocas estas porque Nos quedan tres puntos de energía ¡Hostia! Ahí casi me pasa la roca por encima Y por cierto, la vez que vengamos por aquí podremos conseguir una vida extra Simplemente cogemos estas monedas Y luego aquí podemos sacar una vida Que ya la tengo Ahora vamos a darnos prisa A ver Por cierto que mi micrófono está roto Pero... Aún se puede oír Se ha partido ahí Pero parece que el cable Pues está bien A ver, no me queda otra que darle aquí un ground pound en la espalda Evitamos caernos Y ahora Dejamos que Dory Nos lleve a esa estrella ¡Dory! Que te equivocas de camino La estrella es por ahí Es por ahí Muy bien, Dory Muy bien Me he llevado al buen sitio ahora Voy a cogerla simplemente con ese saldo Pero no He tenido que sentar de nuevo Pero bueno, no me importa Porque la cuestión es que tengo Ya La primera estrella Nadando en la dinocueva Ahora con un backflip Entramos directos Hacia La cueva del laberinto Ahora A la derecha por Monedas Ahora me gusta hacer aquí una cosa No voy a hacer esta misión ahora mismo Voy a hacer otra cosa Vamos a ir hacia una zona especial De la cueva del laberinto Yo tengo desbloqueada la gorra del metal Y hice un vídeo mostrando eso Pero No sé Ya que hago un vídeo exclusivo sobre esto Pues No sería mal Hacerlo de nuevo Lo de conseguir El interruptor ese del metal Dios He pegado ahí un salto Que bueno Alucinante Y ahora pongo esta cámara rápida Porque tío Es muy agobiante Hacer esto Pobre Dory Cuidado de que no nos lleve Otra vez a por esa estrella ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Dory! Dory Bien Bien, 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 bien Por ahí vamos bien Por ahí vamos bien Vale Pues entramos aquí directamente Y ahora vamos A ver Con un triplete caemos directamente aquí Y aquí somos Mario de metal Y aquí somos Mario de metal Así que vamos a destrozar a estos Bichos que no me acuerdo ni de cómo Se llamaban Tampoco es que me interesa mucho saberlo Simplemente sé Que los puedo tumbar con la gorra de metal Y bueno Aquí cogeré estas monedas rojas Y una vida Bien, bien Suerte que me pude agarrar De chisme este ¡Ay! Mantéase allá Lo hice mal Prefiero coger las monedas de abajo primero ¡Ostras! ¿Qué pasó? Me quedé atascado No sé si sería un bug del juego O si es que se me pilló el teclado Pero bueno Bien Pues de esta manera hemos podido Desbloquear aquí esta moneda estrella Y dale con decir moneda estrella Estrella de poder, tío Estrella de poder Que no estamos en Mario Bros Estamos en Mario 64 No en el Mario Bros El link por Mario Bros DS Por ejemplo Y ahora sí A la derecha por monedas Pues bueno Yo voy a hacer esto Quiero conseguir todas las monedas de estrella En este lugar Así que Vamos primero a darnos prisa Joder Tío Es que me he metido ahí Bajo esa roca Y... Madre mía He dicho No me caerá una de esas rocas encima Y justo lo hace Desde luego Vaya susto me he dado Aquí va a ser un poquito complicado Lo de las 100 monedas Pero... Yo puedo hacerlo Aunque es cierto Que esa parte de lo de las monedas No la he practicado últimamente Ya hace muchísimo tiempo que no lo hago He jugado otras misiones De... De la cueva del laberinto Hace poco Pero no... Pero no la de las monedas Bueno, la de las monedas Creo que sí Pero lo de conseguir 100 monedas Aquí... No Ahora ya un milenio De eso vamos Bueno, un milenio Mejor no... Mejor no... Mejor no... Digamos... Lo que no es Yo creo que por lo menos son Dos o tres milenios A ver si puedo hacer esto Con un triplete y un rebote Un wall jump Anda No me hizo falta Ni hacer el triplete Coño, estoy aquí atrapado arriba Esto es dificilísimo Aquí, eh ¡Mierda! Me cago en tus... Ahí, no he metido otra Que coger el sepsic, tío Es que es dificilísimo Hacer esto aquí Y el otro ojo de ahí Creo que no se puede derrotar, eh Igualmente yo me voy Para la parte de... Laberinto... Brumoso Laberinto de niebla O como lo queramos llamar Bien, he podido salir de aquí Sin tomar un punto de daño Siquiera Oh, no, 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 no Moneda, no te me escapes Ahora soy Mario de metal Ahora vamos a ver Es que esto no lo tengo yo Muy claro Vale, era por este camino He cogido El camino correcto Oh, no Tengo que salirme de esta bruma Ahora mismo De esta niebla ¡Hala! Al ser de metal Puedo aplastar completamente A esos estúpidos Murciélagos ¿Cómo eran? Supers O aquí tenían otro nombre No sé Bueno, bueno, bueno Estoy consiguiendo aquí Una buena cantidad de monedas Sí, estas son monedas Estas son monedas ¡Hala! Me he cargado ahí A ese Loco, tío Es que no me acuerdo De casi ningún Enmigo de Mario Se ve que no tuve Abandonado una época Aquí tenemos Los dos supers ¡Hala! Le acabo de dar ahí Por debajo Desde debajo Mejor dicho Rápido Hay que salirnos de la niebla Vaya hombre Perdí un punto Hay un punto Que me muero ¡Madre mía! Tengo que Conseguir energía rápido Que por perder un punto Puedo morirme Hay que evitar estas llamas Porque nos pueden Tienen Tres puntos Voy a golpear por aquí Porque si no Llegaría una moneda estrella Y eso no es lo que yo quiero Venga Hay que salirnos De la bruma esta No sé con llamarla Bruma De la No, 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 no Date prisa Date prisa Donde tengo la gorra de metal Ay madre No esperaba que se pudiera Poner así de fea la cosa Esto me pasa por chulearme Esto me pasa por chulearme Tío Es que soy tonto Dios Madre mía Dios En serio Es que parece que Estoy follando Algo Madre mía ¿Y cómo cojones Me agarro Del pecho este? Es que tío Me Caminar aquí Con ese agujero Debajo Sabéis lo que os digo Sabéis la confianza Que me inspira esto Confianza Muchísima Pero confianza negativa Mejor dicho Madre mía Yo quiero salir de aquí 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 Bien, 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 bien Salí de aquí Y con un buen salto de longitud me he librado de todo esto Y ahora ya tengo Un montón de monedas, así que no tengo ningún problema Por no hablar de todas Las monedas rojas A ver, son 16 monedas rojas, ¿no? En este caso Tendré unas 104 monedas Unas 104 monedas Vale, el bicho este creo que no se puede derrotar aquí Lo digo porque es que es muy Vamos, no hay espacio apenas Como para poder derrotarlo Como para poder pasar por delante de él sin tocarlo, así que Uff Ya me están tocando las narices en el nivel F No me toquen las narices, nivel No me las toquen Ostras Tío, por supuesto que me he llegado Ahora hay que ir bien adelante En esa plataforma Así podremos Romper los bloques estos Y por cierto, esta Esa misión de lo de las 100 estrellas y todo esto Perdón, 100 monedas Parece muy largo Pero es que luego Veis el resto de las misiones Y son mucho más cortas De lo que vosotros creéis, ¿eh? Y son misiones que se hacen en un instante Así que tranquilos Bien Hay que tener un poquito de cuidado en estos escalones Porque os podréis caer Estúpidos super Y a ver ¿Puedo quedarme ahí arriba? Puedo quedarme ahí arriba, sí Y puedo comerme un golpe también ¡Ay, ay, ay! Madre mía, tío A este paso me voy a morir Y no podemos permitirlo ¿Sabéis lo que os digo? No me inspira nada de confianza Subirme ahí con esas antochtas Como me queme Me quedaría solamente con un punto de energía Y eso no es bueno Ahora hay que saber Manejar la plataforma esta Que quede ahí rebotando entre la pared Ahora Rompemos esto Bien, bien Hay que manejar esto bien No Estúpida plataforma Bien, bien Quedo parado Quedo parado Quedo parado Ya tenemos las 100 monedas Perdón La estrella Sí, sí La estrella de las 100 monedas A ver No, no, no No, no, no Esto es un Tío, qué puto desastre Qué puto desastre Ahora Cuidadito con la barra esta Que nos puede hacer perfecta Ahora simplemente Nos mataría ¡No! Gracias por caerse Mario Muchas gracias, eh Muchas gracias, eh Muchísimas gracias Oye Te lo agradezco en el alma Mira Vamos a ver si puedo llegar Hasta ahí arriba No sé Un triple salto bastará Sí, sí Bastó, bastó Bueno Es que Ni el triple El lateral ya bastó Para Poder sobrepasar esto Ay, por cierto Se puede llegar a través de eso Vaya Y con esto se llega El laberinto tóxico Pero Pero bueno Dicen que esa salida está cerrada Pero Lo podéis usar como atajo Si queréis En fin Llevamos ya Un cuarto de hora de vídeo Pero es que Ha sido una misión Muy larga Pero bueno Ya Fijaos bien Hemos hecho la misión Más larga Hemos hecho la primera Que también puede ser Un poquito pesada Y hemos hecho Lo de la copa del metal Ahora el resto Es mucho más fácil Simplemente Vamos a ver Hay que coger esta gorra De metal Para acabar con esta araña Ahora vamos a ir bien Con buen salto de longitud Y ahora vamos a Llegar a donde caen Las rocas estas Por cierto Ya llevo tres vidas Bien Gracias a la gorra de metal No pueden hacer nada Ahora Vamos a tener un poquito De cuidado Porque en esta misión Hay que saber Actuar con rapidez Bueno realmente Yo no sé por qué consigo Estas monedas Y total De hecho lo de las Cien monedas rojas Ahora veréis Ahora Que sois Mario de metal Debéis de Tomar toda la prisa posible Para poder llegar hasta ahí Al ser de metal No tenéis ni que respirar Bajo el agua Pero bueno No importa mucho Porque es un recorrido corto Así que Tampoco es urgente Ser rápido Ni nada Bueno Podemos sobrepasar Esta valla Fácilmente Con un salto de pared Para ir por la vía rarida Y ahora vamos a dar Dos saltos de longitud Dios tío Pensaba que Pensaba que iba a morirme Es que Lo hice ahí Para no arriesgarme Y Vaya susto Que he tenido En serio Pensaba que me moría Pero no He sobrevivido He sobrevivido Ahora sobre el laberinto tóxico Pues bueno Vamos a correr por aquí Es la primera vez Que vamos por aquí En todo el vídeo Si decido hacer un let's play De Super Mario 64 Yo creo que lo ha ido bastante bien Porque bueno Como podéis ver ahora mismo Estoy practicando bastante Estos vídeos son un poquito de práctica Por si me decido hacer un let's play Pero aún no lo tengo No estoy muy seguro De si lo quiero hacer o no Porque últimamente Estoy bastante ocupado Con el tema de los estudios Y todo eso Y No hay tiempo de ganas Para algunas cosas Pero igual lo hago En fin Este laberinto Tóxico Lo podéis saltar fácilmente Con Mario de metal Y ahora vamos a coger La moneda Y dale con la moneda Tío La estrella de poder La estrella de poder La punta estrella de poder Eso es lo que digo No es una moneda Es una estrella Y luego podemos A ver Esta moneda Esa estrella Agarrado de las migas La podemos hacer De dos maneras Distintas Podemos hacer esto Dar un salto De longitud hasta aquí Y ahora podríamos Hacer un salto De pared Pero es que es complicado Y además nos podemos Caer aquí Voy a hacer un intento Un intento Y si fallo Pues mira Fallé Pues no Lo he logrado A la primera Es increíble No 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 Joder ¿Por qué la mierda Esta tuvo que Ponerse a vibrar? Se pone a vibrar Y me caigo Muchas gracias Tío Madre mía Y hay otra manera De De conseguir Es la estrella Que es normal Yo he hecho la rápida Pero También hay una normal Que algo está A ver Entramos por esta puerta Y Toca regresar A nuestro Laberinto Tóxico Vamos ya Y Después de desbloquear La gorra del metal La cogemos En el actor Y ahora Con un triplete Llegamos hasta aquí No Si esta misión La estoy haciendo A toda partida Y ahora Dos veces Que la hago Y con el triplete También llego aquí Así que se nos acaba El metal Desde luego Estoy yendo rápido Pero rápido De verdad Y ahora Llegamos aquí Y bueno Ahora que la cagamos Al final Con un salto De longitud Llegamos hasta aquí Si es que He salido a la perfección He salido A la puta perfección Ya solamente Queda una Moneda estrella Por conseguir Backflip Y ahora ya podemos Obtener Esta Moneda estrella Que es la de cerca A las grandes rocas Esta es muy Rápida Podéis coger La gorra de metal Si no tenéis mucha habilidad Pero esto Realmente es muy fácil Simplemente Deis aquí Un salto de longitud Escribáis las rocas Estas para Que nos hagan daño Y ahora bueno Hacéis esto Hacéis esto Aquí tenéis La última moneda La última estrella De este Lugar Y bueno Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Este vídeo Y hasta la próxima Gracias Gracias Gracias.